Miren como los primos te cantan para todos ustedes Nosotros venimos al mundo y damos las gracias al Redencor Nosotros venimos al mundo y damos las gracias al Redencor Mi patria es mi Perú, Perú de corazón Mi patria es mi Perú, Perú de corazón Te cantes de cumbión, los primos con fe y amor Te cantes de cumbión, los primos con fe y amor ¡Arriba Perú! Nosotros venimos al mundo y damos las gracias al Redencor Nosotros venimos al mundo y damos las gracias al Redencor Mi patria es mi Perú, Perú de corazón Mi patria es mi Perú, Perú de corazón Te cantes de cumbión, los primos con fe y amor Te cantes de cumbión, los primos con fe y amor Patria mía, patria nuestra y la bandera Rojo y blanca, patria mía Patria nuestra y la bandera Rojo y blanca, patria mía Patria nuestra y la bandera Rojo y blanca, patria mía Patria nuestra y la bandera Rojo y blanca, patria mía Patria nuestra y la bandera Rojo y blanca, patria mía